Mi gente linda y seguimos aquí señores en SOS hoy, yo estoy feliz de ver tantas mujeres poderosas y talentosas y le quiero dar la bienvenida a mi compañera Laina Neptun que se une señores a SOS hoy, estamos acabando, pero mi gente hoy en conversando con ellas nos visita una mujer de muchísimos talentos, presentadora de televisión, experta en tecnología, psicóloga, madre y súper popular en las redes sociales, ella es Freni Calvo. Freni, mi amor, déjame parar y darte un besito, yo estoy feliz de que estés aquí con nosotros, gracias, gracias por venir. Freni, tú eres una mujer súper famosa, querida y conocida, te vimos en la televisión dominicana con tus segmentos de tecnología, también te vimos en tu destacada participación en Los Dueños del Circo, ahora vienes con un proyecto fabuloso, Los Bochincheros, ¿de qué se trata esto? ¿Bochinche? El Bochincher, Farándula Nacional e Internacional, es un segmento, un programa que se va a vivir de varios segmentos, donde ustedes tendrán la oportunidad de conocer las últimas noticias de la farándula de sus artistas y actores. Increíble, súper feliz de verte en este nuevo proyecto, esta nueva faceta. Freni, tú tienes una trayectoria súper interesante, eres una psicóloga muy conocida, has ayudado a mucha gente gratuitamente con consejerías y tus talentos, pero irónicamente, tú has saltado a la fama, de una manera brusca, cuando hiciste un anuncio el año pasado, admitiste públicamente que eras lesbiana. ¿Por qué ese interés en ti, en esta nueva faceta, en vez de un interés por ti, en lo que has hecho por tanto tiempo también? Sí. Señores, excusas, tenemos un pequeño problema técnico, pero seguimos. Como se decía, Freni, que ha habido un interés en ti, fuera de lo común, cuando decidiste anunciar públicamente tu preferencia sexual, cuando tienes tantos años haciendo una carrera en los medios de televisión. ¿Por qué este interés así repentino en cosas que no tienen que ver con tu profesionalidad? El amarillismo vende. Sabes que la prensa se enfoca en lo que llama la atención, en lo que la persona quiere escuchar, que es el bochinche, son las noticias de fracasos o las noticias de si alguna persona, algún famoso, tiene una diversidad sexual. Se enfocan solamente en eso. Pero sí, realmente, cuando yo, como dicen popularmente, salí del clóset, estuve en las primeras planas de periodo, como es importante, de República Dominicana, estuve en varios programas de televisión y fui en esa semana tema top trending, porque una presentadora dominicana sale del clóset. Sin embargo, ellos no tomaron en cuenta que yo fui la primera comunicadora mujer, que se destacó en hacer segmentos de tecnología, en educar a la población acerca de este tema, que es básicamente un tema de hombres. Tampoco tomaron en cuenta que yo soy psicóloga, que ayudo a las personas gratuitamente, que realmente he sido apoyo y soporte de muchas personas que se ven perdidas en cualquier situación o problema en la vida, vienen donde mí y yo les doy una voz de aliento, los escucho, los encamino a que ellos mismos solucionen su problema de la mejor manera. Eso nunca se tomó en cuenta. No se tomó en cuenta de lo preparada que soy, no se tomó en cuenta de que ayudé desde el 2012 a la televisión dominicana. Más sin embargo, digo que me voy a casar con una mujer, que soy lesbiana y aquí estoy, top trending. Pero no solo que se comentó, Freni, sino que hubieron burlas, hubieron muchos comentarios homofóbicos. Hubo un ataque sistemático contra ti, un ataque humillante, usando calificativos muy bajos. ¿Siguen haciéndolo? Sí, siguen haciéndolo. Tú dijiste cuando esto pasó que muchas de esas mismas personas que te juzgaban se dedicaban a hacer tríos por dinero y que también eran lesbianas, pero que nunca lo habían admitido. Es así y no es un secreto para nadie, no es un secreto para nadie que en la televisión dominicana algunas presentadoras gozan de una fama no muy popular, gozan de vender su cuerpo por dinero, gozan de llegar a los puestos de televisión planchando camas, como dicen popularmente. Gozan también de hacer todo lo que el cliente quiera. Si quiere un trío, hace un trío. Si quiere una orgía, hace una orgía. Todo esto por dinero. Estas muchachas que son de origen humilde, de repente tú la ves con vehículos del año, la ves viviendo en torres lujosas, la ves ascendiendo de una manera exorbitante de nivel y posición económica y tú te preguntas, ¿la televisión deja dinero? No. ¿Y cómo lo hacen? Ah, no sé. ¿Cuál es el negocio? Ah, entonces ellas me atacan a mí, pero cuando se cierra la puerta son otra cosa muy diferente a lo que presentan. ¿Por qué, amiga? ¿Por qué? Es decir, que esto es aceptable. Todas esas chicas que vemos delumbrando por ahí, ricas de la noche a la mañana. Algunas de ellas sí. ¿Es en otro negocio? Bueno, eso lo digo y lo digo con pruebas, a ciencia cierta, pero ese no es mi problema. Eso es el problema de cada quien hace con su vida lo que quiere, cada quien asciende como quiere, se gana el peso como quiere, no las juzgo, las respeto, las admiro y de verdad, cada quien tiene estómago para lo que hay. Ciertas cosas en la vida, en mi caso yo no lo tengo. Sí soy lesbiana, sí me enamoré de una mujer, abandoné los medios de televisión de la República Dominicana, estoy aquí. Gracias a Dios y a ustedes, me estoy dando a conocer en Estados Unidos. Como dijiste anteriormente, próximamente voy a tener mi proyecto. Y me encanta, me encanta de verdad que así como soy siendo lesbiana, ustedes me quieran y me acepten igual, no me discriminen. Muchísimas gracias, de verdad, porque sigo siendo la misma persona. Tengo mucho que ofrecer, tengo mucho amor que dar y como ustedes saben, siempre estoy para ustedes en mis redes sociales 24 7 como psicóloga de una manera gratuita. No pretendo tener ninguna remuneración ni ganar dinero, mi interés es ayudar. Tremenda mujer y todos vimos y fuimos testigos, porque tú has compartido esto en tu canal de YouTube, esa maravillosa declaración de matrimonio que te hizo tu pareja Belkis Maldonado. También vimos las fotos de tu boda y vemos constantemente muestras de amor y de cariño, que sinceramente, que yo creo que todos estamos enamorados de Maldonado, porque tu pareja tiene tantos detalles. ¿Cómo ha sido? Es decir, ¿cómo es para ti que el mundo vea y sobre todo que vea a veces besos, vea escenas de amor entre tú y tu pareja, que son dos mujeres? Gracias, Deyanira, por destacarlo. De verdad que sí, yo soy muy feliz. Cuando yo decidí publicar que me habían propuesto matrimonio, yo ni siquiera pensé que iba a estar dando una noticia de lesbianismo. Yo simplemente estoy compartiendo con mi público lo feliz que yo soy. Y mira qué bonito, me propusieron matrimonio y yo no me lo esperaba, ¿verdad? Y me casé. Sin pensarlo dos veces, le dije que sí, ya tenemos dos años de matrimonio, cumplimos ahora, este 11 de marzo. Maldonado, como lo dices. ¿Qué significa Maldonado para ti? Maldonado para mí es mi apoyo, es mi amor incondicional, es la persona que siempre está ahí para mí. Es una persona que tú nunca sabes que nunca vas a estar sola, que no está sola. Que cualquier cosa que pase en tu vida, tú tienes ahí a tu pareja. Y es muy diferente a otras relaciones que existen alrededor del mundo, donde se unen en matrimonio, tienen una convivencia, pero tú por tu lado y yo por el mío. Anoten, anoten. Muchos hombres. Sí, tú resuelve tus asuntos, yo resuelvo los míos. Salimos de cada día. Los besitos, los abrazos, las palabras de cariño son escasas. Y viven más en guerra que en paz y armonía. Pues entonces yo en este matrimonio con una mujer, con Maldonado, Belkis Maldonado, mi esposa, mi amor, te amo. Ella me brinda tanta alegría día a día. Freni, también te quiero decir que siento mucho la pérdida de tu bebé, porque sé que todo el mundo estaba esperando, estabas embarazada y perdieron el bebé lamentablemente. ¿Cómo ha sido esto para ti? Señoras, queremos decir, estaba embarazada de tres meses, fue un embarazo in vitro, era el niño biológico de ambas. Hace apenas unas semanas lo perdió. No se preocupe, señores, seguimos con más en SOS hoy. Son cosas que pasan, situaciones, momentos que pasan y que son cosas muy difíciles y que a veces uno no la puede hablar públicamente. Sigan con nosotros, que hay muchísimo más en SOS hoy.